Música ¿Quién descende al vado y solo está? Buscando una respuesta, Dios se le aparecerá Habrá una batalla y el prevalecerá Ya no será el mismo, porque Dios lo cambiará Como un príncipe será, Dios lo transformará Ya no será Jacob, pero Israel será Voy a agarrar al ángel como Jacob Si no me bendice, no lo dejaré Yo quiero mi victoria, no desistiré Y una nueva identidad, yo tendré Voy a agarrar al ángel como Jacob Si no me bendice, no lo dejaré Yo quiero mi victoria, no desistiré Y una nueva identidad, yo tendré ¿Quién descende al vado y solo está? Buscando una respuesta, Dios se le aparecerá Habrá una batalla y el prevalecerá Ya no será el mismo, porque Dios lo cambiará Como un príncipe será, Dios lo transformará Ya no será Jacob, pero Israel será Voy a agarrar al ángel como Jacob Voy a agarrar al ángel como Jacob Si no me bendice, no lo dejaré Yo quiero mi victoria, no desistiré Y una nueva identidad, yo tendré Voy a agarrar al ángel como Jacob Voy a agarrar al ángel como Jacob Si no me bendice, no lo dejaré Yo quiero mi victoria, no desistiré Y una nueva identidad, yo tendré Y una nueva identidad, yo tendré Y una nueva identidad, yo tendré Y una nueva identidad en los años Conect cambiar el ángel como Jacob Pueblo